Juremos, Señor mío y Dios mío, Tú que ilumina las noches y haces que después de las tinieblas amanezca nuevamente la luz, Dios, haz que durante esta noche que ahora comienza me vea exento de toda culpa, alcance Tu perdón por todas las cosas que quizá no realicé y no fueron agradables a Tus ojos y que al clarear el nuevo día, yo pueda reunirme otra vez contigo en Tu presencia para agradecerte de nuevo, Señor. Padre Celestial, yo te adoro, yo te alabo, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Señor, acompáñame a descansar en esta noche que yo pueda recuperar las fuerzas perdidas durante esta jornada para poderme levantar mañana feliz y gozosa a contemplar un nuevo día. Regálame el descanso, la paz y la serenidad que necesito, Señor. Señor, acompáñame siempre, abrázame fuerte, Tú sabes cómo te necesito, Señor. Señor, alabado y adorado seas por siempre y para siempre. Te pido que protejas a los seres que yo amo, cúbrenos a todos con Tu manto precioso y abrázanos fuerte, Señor, que te necesitamos. Amén.